Música Bueno, nos encontramos celebrando la vigésima, primera edición de las dos leguas fuente de la chopera aquí en el parque de la chopera de Leganés. Se trata de una carrera de un recorrido mixto que mezcla el cemento con la tierra y con el asfalto que es algo muy deseado por todos los corredores. Este año contamos con, no hemos rozado, no hemos llegado a los mil participantes pero los hemos rozado en torno a 900, 950 participantes que van a correr, como os digo, por todas las calles, parques y jardines de nuestra localidad. Bueno, este año contamos con una modificación en la mítica cuesta del cementerio que es una cuesta que subimos todos los años, pero este año debido a las inclimencias meteorológicas hemos tenido que desviar por un lateral del pinar. No por eso va a ser una carrera igual de dura y de complicada a llegar a ese punto de la carrera. Buenos días, desde el parque de la chopera estamos celebrando la 21ª edición de las dos leguas de la chopera. Una prueba emblema y buque insignia de nuestra ciudad, del atletismo de nuestra ciudad y con una participación importantísima de aproximadamente mil corredores. Es un orgullo para la delegación de deportes que sigan pruebas asentándose en la agenda deportiva de la ciudad y conservándose y cuidándose. Dar la enhorabuena al Club Maratoniano de Leganés por su persistencia, por su constancia y por su nivel y calidad que desarrolla en este tipo de pruebas. Y por supuesto dar las gracias a todos los corredores y a todas las corredores que participan hoy en esta edición. Esperemos que el resultado sea el que todos esperamos, una edición en la que no haya incidencias y en la que todo se celebre en el ambiente festivo que tiene el deporte en este tipo de pruebas. Muchas gracias. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Alberto arriba! ¡Vamos! ¡Apreta ahí! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, campeón! ¡Grande! ¡Grande, Alberto! ¡Enhorabuena! 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 ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Antonio Perales en segunda posición ¡Antonio Perales en segundo puesto! ¡De tu única menorta! ¡Y en tercera posición! ¡214! ¡Ismael! ¡Ismael! ¡Vamos a por ese tercer puesto! ¡Vamos! 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 ¡Due siempre de segundo puesto! ¡Hasta la última subida! ¡Que he intentado cambiar la suerte! ¡Apreta quedada! ¡Era la segunda! ¡Y en el último que la otra no es para todos! ¡Bravo! ¡Vino que te ha parecido nuestra cuesta ninja! ¡Usted toma una suerte! ¡Era la primera actitud! ¡Apreta ahí! ¡Fiero a cortarte! ¡Apreta ahí! ¡Así, a ver! ¡Apreta ahí! ¡Haz, Fernando! ¡Usted está viendo corredores! ¡Vamos a... ¡Vamos a... Muchas gracias. Muchas gracias. Se nos va. Que tengamos aquí con la familia. Se nos va, Ismael. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido? Pues la blanca es bonita porque va por el mar. La costerita es buena. Hombre, ojalá. Pues entonces ya sabes, solo te falta. Solo te falta, Sandra. Y uno más para el club. Enhorabuena. Gracias. Bueno, vamos a ver, siguen llegando a correr. Vamos a ver si... Voy a mantenerme. La primera chica. Yo me reservo. Ahora estamos contigo. Nos dicen que llega la primera corredora. Vamos, esa chica. A ver, vamos a hablar con ella. Vamos, vamos. Para la primera chica. Vamos. Muy bien. Bueno, te vamos a dejar recuperarte, pero te queremos aquí, ¿eh? Que queremos hablar contigo, ¿eh? Nuestros participantes, espero que hayan disfrutado de la carrera. Ha hecho un día espectacular. Estás un poquito de niebla, pero no parece que... Nada, nada. Espero que hayáis disfrutado de la carrera. Recordaros que podéis recoger vuestra bolsa en la entrada del colegio. Seguid subiendo la cuesta y a mano derecha podéis recoger vuestra bolsa. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos ese padre de familia con su hijo ahí, vamos dándolo todo. Marga, si te parece, vamos a entrevistar a... ¿Era tu primera dos lenguas o ya habías corrigado anteriormente? No, esa era mi primera carrera de la carrera de la carrera. Lo que pasa es que ellos ya conocen un bloqueo de ciclómetro, lo que llevaba la opción es un poco regular, las puestas no es un poco difícil. Bueno, pero es que... Te habrás informado que nuestra carrera tiene sus puestas y ese año que hemos cambiado nuestra puesta ahí, de nuestra puesta iniquidad, pues se ha traído, ¿a que sí? Sí, la verdad es que la última parte era gurilla, era la más dura de toda la carrera. Bueno, pero eres una máquina. Te ha gustado lo que quieras el año que viene. Recupérate y dentro de dos ratos nos vemos en el podio. En el podio. Enhorabuena. Gracias a ti, guapa. Bueno, 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 venga, vamos, esos chicos que están llegando. Bueno, a ver, a ver, a ver, nuestro entrenador personal. ¡Vivi! 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 ¡No te escapes! Me confirman que tenemos a la segunda chica. Sí. Está llegando. ¡Ameta! ¡Un fuerte aplauso! ¡Para nuestra segunda! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Upera! María Peitas, nuestra segunda finisher. Y vemos a la tercera. ¡A ver, a ver! ¡Vamos que viene nuestra tercera chica! ¡Ana María del Cerro! ¡Vamos a ir a todo todo! ¡Vamos! ¡Mucho ánimo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ya lo tienes! ¡Venga! ¡Ya va, va, va! ¡Muy bien! ¡Ana María del Cerro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Un fuerte aplauso para Ana María! ¡Vamos a meter ahí! ¡Deja listo un alto de las chicas! ¡Uh! ¡Enhorabuena! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Sí, es que es una máquina! ¡Sí, es que es una máquina! ¡Bueno, pensamos que recuperen un poco! ¡Ya la vamos a dejar que se recuperen! ¡Pero eh! ¡Que no queremos! ¡Que Juan y yo estamos aquí esperándote! ¡Sí! ¡Sí! ¡O sea que recupera! ¡Toma! ¡Sí, es que no! ¡Toma aire! ¡Eh! ¡Juan! ¿Te parece si vamos a hablar con Iván? ¡Venga! ¡Vamos a hablar con Iván! ¡Vente para acá! ¡Anda! ¡Vente! ¡Que te espero! ¡Venga! ¡Que te me pierdes! ¡Que te me pierdes con el chicote! ¡Que se va de aquí! ¡Que ha aparecido nuestra nueva cuesta ninja! ¡Eh! ¡Casi prefería la otra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo también lo digo! ¡Eh! ¡La ninja porque viene! ¡Eh! Si toda la noche se acaba enera, una gran vacuna. Pero la encierra, y... ...de toda la ciudad de Guadalcán. Bien. Como siempre... ...e... ...sin comentarios. ¿Cuántos años llevas corriendo la labia? Casi todos, todos los... ...el que he pouvait venir a acudir. Y la verdad, que en la... ...endosos clímatos que me ha agradado ha sido... ...que todos los meses, así... ...que el ambiente, gracias a la gente por la mirada... ...y de estar ahí, que la verdad ya van a acudir. La verdad que yo se lo digo que se lo sepa psicológicamente y el que corra virtualmente lo sabe. Tiene mucho miedo y se hace fresco de hacer el tarago en el marco y todo el mundo lo vea. Hola, buenas, buenas. Hola, buenas y nos vemos dentro de un rato. Te las mandamos que te van a hacer la tarde, ¿eh? Y aquí te quedemos dentro de un rato, ¿eh? Bueno, siguen llegando corredores. Bueno, veo ahí, caras. Vamos, chicos, muy bien. Enhorabuena a todos. Vamos, chau a todos. Tenemos camisetas del año pasado. Los chicos repiten. Enhorabuena. Enhorabuena a la camiseta, Marisa del Flapano. Bueno. 8-09. El segundo clasificado, Antonio Perales, con un tiempo de 38,20 segundos. Y el tercer clasificado, Ismael Elkarduri, con un tiempo de 38,31. Y vamos a por nuestra... 8-20. Y en tercer puesto ha quedado Ana María del Cerro, con un tiempo de 45 minutos y 56 segundos. Madre mía, Juan. Qué tiempo, Marga. Qué lice tenemos aquí. Bueno, va llegando el groso de la carrera. Hola. Hola. Manda el micro que han dicho a esta la callo yo que te sale el micro. Manda el micro que se escucha más bajito. Manda el micro que han dicho a esta la callo yo. Manda el micro que han dicho a esta la callo yo. Manda el micro que han dicho a esta la callo yo que te sale el micro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.